¡Hola Cinefilos! ¿Cómo están? ¡Por fin! ¡Por fin llegó el fin de semana! Nuestro momento favorito para... ¡Para! Aunque ahorita estamos en el cine, es momento de disfrutar del sofá, las mejores películas y muchas, pero muchas, ¡palomitas en casa! Si tú como yo eres de los adictos a las películas, series o documentales, te voy a dejar las mejores recomendaciones. El pasado 13 de enero, Netflix lanzó el primer vistazo de una serie de eventos desafortunados, la cual constará de 8 episodios que seguramente traerán temor y miseria para quienes lo vean. Está basada en una serie de los best-sellers y protagonizada por el ganador del Emmy, Neil Patrick Harris. Y ya que estamos hablando de Netflix, no podemos dejar de mencionar esta serie que causó tanto impacto el año pasado. Así es, estamos hablando de Stranger Things. La verdad es que tanto al productor como al director e inclusive la misma compañía no le veían mucho futuro. ¿Pero qué fue lo que pasó? Pues tuvo tanta popularidad que en un momento tiró el sistema y había lista de espera para verla de tanta gente que lo estaba sintonizando en el mismo momento. ¿Por qué se hizo así de popular y por qué a la gente le gustó tanto? Pues puede ser que sea por esa nostalgia vintage de los años 80, que para los que no la han visto, se sitúa en esa época. Para marzo de este año, estamos esperando la segunda temporada de la serie. Si no cuentas con estas plataformas digitales, no te preocupes porque para febrero viene la segunda parte de la séptima temporada de The Walking Dead por AMC. El 3 de febrero también llega una comedia protagonizada por Drew Barrymore que se llama Santa Clarita Day. La cual habla de una pareja cotidiana en Santa Clarita, California. No te la puedes perder. ¡Curre, curre, que ya va a empezar la película! Sí, 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 nada más déjame recomendarles por último el documental de The Police, que está muy bueno. Y además, algo que me llamó muchísimo la atención fue que fuera contado por Andy Summers, el bajista de la banda, y no por escena. Antes de despedirme, quiero recordarte que nos sigas en nuestro canal oficial Cinefila y que le des like y compartiera el video si te gustó. Mi nombre es Roxy y nos vemos en la próxima emisión de Paraná. Ya te dejo porque la película ya va a empezar. Gracias por ver el video.